¿Y tú ya? No, yo todavía no. ¿Y tú ya? No, todavía no. ¿Y tú ya? Porque yo no. Si aún no has renovado tu credencial para votar con terminación 03, hazlo ya, porque a partir del 1 de enero de 2011 no será aceptada como identificación oficial. Llama para hacer una cita y conocer los documentos que necesitas llevar. ¿Y tú ya? Porque yo ya. Renuévala. La democracia es cosa de todos los días. IFE, Instituto Federal Electoral.